Estuvo muy bueno la noche Siempre que te juntas con gente inteligente Pasan cosas muy buenas Eso que yo siempre he dicho Sí, me gustó todo lo que dijo ese bato Sí, a ver qué sale Ay, ahorita Vamos a ver qué pedo va a dar, compadre Ay, no, hombre No manches Mirá estas las llaves Dejá las llaves a dentro, carnal No manches, soy un tonto Oye, carnal Lo bueno que te pedí que sacaste la llave ¿Te acuerdas de ayer? Ah, la copia de la llave Sí, sí, sí Lo bueno Porque si no ahorita todavía estaremos a la llave Tengo Tengo que Si era así o era color No, 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 no